Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy os quiero hablar de la riqueza, de la abundancia y de la prosperidad. ¿De acuerdo? Es un área que tenemos todos en casa. La vamos a situar. Tú entras en tu casa por la puerta de entrada y te fijas en qué habitación o qué estancia tienes al fondo a la izquierda. Bueno, el vídeo igual está al revés, pero bueno, es al fondo a la izquierda. Tú entras y te sitúas un poco en el plano y digo, a ver, ¿qué tengo yo al fondo a la izquierda? Puedes tener un baño, puedes tener la cocina, puedes tener un dormitorio, puedes tener una estancia X, el comedor... Vale, pues nos vamos a fijar en esta área y le vamos a hacer una revisión. ¿Qué vamos a fijarnos? Sobre todo en no tener objetos rotos, en tener las cosas en buen estado, por ejemplo, que no tengamos humedades si coincide con un baño, que tengamos limpio, orden, limpieza... Eso será lo más básico, ¿vale? Porque sí que es verdad que tú puedes tener, por ejemplo, un buen sueldo, pero no te llega al final de mes. Y dices, ¿por qué puede ser que yo tenga abundancia, pero se me va, no? O que no gana suficiente. Cuando hablamos de abundancia, también hablamos de la abundancia de amigos, de la abundancia de amor, de la abundancia de salud, ¿vale? O sea, sí que realmente la abundancia y la prosperidad nos abarca todos esos aspectos de nuestras vidas, ¿vale? También está la riqueza, no nos vamos a engañar, es el rincón de la riqueza. Pero cuando nos referimos a abundancia y prosperidad nos referimos a todas las áreas de nuestra vida, ¿vale? Por eso es muy importante que tengamos especial cariño a ese rincón de la izquierda de nuestras casas, ¿vale? Si, por ejemplo, tienes un baño, ¿vale? Y tienes un baño, pues, viejete, ¿no? Bueno, pues ponle cosas bonitas, ponle cosas nuevas, baja sobre todo la tapa del váter. Si tienes, por ejemplo, un color blanco en el baño, pues intenta subir la energía con colores rojos, naranjas. Puedes cambiar la cortina del baño, puedes poner un vinilo, puedes poner plantas, si tienes luz. Y si no tienes luz, puedes poner una planta artificial, ¿vale? Lo que sí queremos hacer es subir la energía de esa área. Por ejemplo, si tienes la cocina, pues revisa que no tengas productos o comida en mal estado, caducados, o tapas rotos, o por ejemplo, esa batidora que hace tiempo que no usas, ¿no? Y que está rota y no la usas, pues tírala, ¿no? O sea, cosas que no estés usando porque estén rotas, tíralo. Porque todos los objetos que están rotos en mal estado, hacen que nos baje la energía, ¿vale? Entonces, ¿tú quieres tener abundancia y prosperidad en tu vida? Pues mírate con mucho cariño ese rincón de la izquierda de tu casa, ¿vale? Y de esa manera harás que, bueno, tú ya empezarás a notar que tienes más prosperidad. Por ejemplo, si tienes la habitación de tus hijos, ¿no? Pues pregúntales cuál es su tesoro. Todos los niños tienen su tesoro, ¿no? Bueno, pues ponle el tesoro en la riqueza y en la abundancia, ¿vale? Coge con conciencia su tesoro y lo pones allí con esa intención, ¿no? Con esa energía. Por ejemplo, si tú tienes en el salón, tu salón es el que está en el rincón de la izquierda, en el rincón de riqueza, prosperidad y abundancia, y tienes, pues, no sé, un jarrón antiguo de tu abuela que para ti tiene mucho valor. Ese es el sitio donde puedes poner ese objeto. O, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Un cuadro que tiene valor, ¿no? O que tiene un valor para ti, ¿vale? Pero que tú lo consideras que tiene un valor especial. Ese es su espacio. Luego están los casos, por ejemplo, de que entrando la puerta a la izquierda resulta que no hay nada. Hay un balcón, o hay una terraza, o hay un lavadero, o no hay nada, ¿no? O sea, la forma del piso resulta que allí no hay nada. Bueno, entonces, eso ya se tiene que mirar con más cariño, tiene solución, pero entonces ya sí que vamos a hacer un trabajo más estudiado, área por área, habitación por habitación, y vamos a subir la energía de esa riqueza y abundancia en ese hogar, ¿vale? Al final yo en el Swiss siempre digo que casi, 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 casi tenemos solución para todo. Bueno, en cualquier caso, espero que te haya servido el consejo de hoy, espero que si te gusta actives la campanita para que vayas viendo mis vídeos, y bueno, si quieres saber más sobre mí, puedes consultar mi página web en mireyapuerto.com y allí verás los servicios que tengo y cómo te puedo ayudar, ¿vale? Venga, que tengáis un buen día. Muchas gracias. ¡Hasta luego!